La quieren cerca a Banucci. Yo creo que es un disparador ese. ¿Cuán cerca? ¿Quién la quiere tan cerca? La quieren cerca a Banucci. Figuras de sumo poder de la comunidad judía. Ahora voy a dar más precisiones. Ah, bien. Yo lo digo tal cual me lo transmitieron. No es mi opinión, es información. Sí, sí. La quieren cerca. La ven con buenos ojos a Victoria Banucci. ¿Quiénes son esas personas? Gente del entorno de Milei que forma parte de la comunidad judía de Miami. Y vamos a Miami porque ahí hay un primer dato. Estuvo hace, ¿cuánto? ¿Diez días? Javier Milei en Miami para recibir una condecoración. Estuvo con Fátima, ¿no? No estuvo solo. Bajador de la luz. Estuvo con Fátima ese viernes. Último evento, última aparición pública. De Fátima Flores. Con el pasaje de Aptra. Nunca nos olvidemos de eso, chicos. Bueno, bueno. Pequeño detalle. Pero en business, guarda. Sí, primera clase. ¿7 mil cuánto? ¿9 mil? 7 mil 900 dólares. 7 mil 900 dólares el pasaje. Bueno. Me dicen que lo vieron con muy malos ojos, la presencia de Fátima y ese beso, algo que para los judíos ortodoxos fue un insulto, no se puede producir el protocolo, el rito ortodoxo. No ve con buenos ojos que se den ese tipo de situaciones entre un hombre y una mujer delante de las autoridades morales del judaí. En ese lugar, lógicamente, en privado. Pero la culpa no la tuvo solamente Fátima, ¿no? O sea, fue día 2 el tema, porque los dos se dieron un beso. Bueno, no gustó. No gustó. ¿Le bajaron el pulgar en esa situación, Diego? En esa puntualmente, y como bajaron el pulgar, levantaron, viste que uno tiene dos manos. Uno fue para abajo y otro fue para arriba. ¿Cuál fue para arriba? ¿Cuál? El de Victoria Banucci. Ah, bueno. Pero para, para, ¿qué tenía que ver Victoria Banucci con esa escena, con Miami, con el embajador de la luz y compañía? Victoria Banucci, convertida al judaísmo, hace, si no me fallan los cálculos, exactos 16 años. Miriam se llama. Miriam, exactamente, es un hombre judío. Ella sí es convertida, Javier Milei no. Estudia cábala, es próximo, pero no es judío. Bueno, hay mucha gente alrededor de Milei que dice, nos gusta Victoria Banucci y Leán, lo voy a decir en términos muy vulgares, le han ofrecido hacerle gancho con el presidente. ¡Ay, Dios mío! ¡Gente grande! Es hermoso verla. Pero ¿a qué época volvimos? Repito. ¿A qué época volvimos que eligen? Por favor, no se te sentí, Correón. Pero a tu marido, ¿cómo lo conociste? Pero perdón, acá está diciendo que el entorno de Milei, que el entorno del presidente, vio con buenos ojos la presencia de Victoria Banucci. O sea, al presidente de la nación, ¿le eligen la pareja como allá en los años 20? Lo conocen bien, lo conocen bien, saben de sus gustos, saben de sus gustos. ¿Cómo sería el beneficio de enganchar a Milei con Manucci? Doy los argumentos. Sí. Ella es muy cercana a la comunidad judía. Ah, ese sí. Es muy... Yo no sé, hasta... Sí, me voy a animar a decirlo. Influyente en la comunidad judía de Miami. Sí, sí. Conoce a muchas autoridades. Mirá vos. Ha hecho voluntariado a nivel internacional. Qué bueno es. Y tiene muy buena aceptación de parte de la comunidad judía de los Estados Unidos. Voy más allá de los confines de Miami. Porque ahora ella es local, claro. Porque ella ahora tiene su restaurante, o tenía su restaurante ahí en Estados Unidos. Ella es local. Tengo más precisión, voy de lo general a lo particular. Qué bien el corte de pelo que te hiciste hoy. Gracias, Cari. Le mando un saludo a la familia Monteverde. Me dispercé, me dispercé. Un besito a la familia Monteverde de Ramos Mejía. Y entonces... Bueno, metí un chivo tremendo, pero me diste el pie vos, Cari. Te di el pie, te di el pie. Panucci, la ven con muy buenos ojos. Hay gente alrededor de Javier Milei, que pertenece a la comunidad judía, que realmente le está insistiendo con que conozca, al menos... Le insistió que la conozca. Está bueno. Y hubo un approach. ¿Ya hubo un approach? Hubo un approach. ¿Vos los ves, Tartu? Sí. ¿Ves cómo que pueden llegar a funcionar? Sí, porque... ¿Qué? Ella es un fuego. ¿Ella es un fuego? Ella es un fuego. ¿Ves que me voy a acercar a vos? Sí, está lindo. Para, para, para. ¿Y ella es un fuego? Si era 540 con Fátima, ¿cómo es entonces con Victoria Banucci? Sería 670. ¿Cómo sería, Tartu? 720. 720. 720 y le pega dos vueltas. ¿Dos vueltas? No, dos vueltas de fea. La gente que estuvo por ahí dice que es inolvidable, Banucci. Pará, pará. No, no. Inolvidable. Y la siguen llorando años después. Años. Pero, querido. Años después. Escuchame una cosa. Más allá de la situación de cama, el sexo, todo lo que quieras. Hay otra cosa. Hay otra parte más, ¿eh? Que el juez tiene que... Esperá, esperá que me vine acá con... ¿O no? Me vine con el presidente de Aptra, que tiene un conocimiento superlativo con respecto a cuestiones. Yo quiero los pasajes. ¿Cómo la vemos? Los pasajes de abuelo. En primera clase. Escuchame. ¿Vos cómo la ves? Porque vos también decís que Victoria Banucci es una chica muy hábil. Para mí es un avión con dos misileras. Inolvidable. Un avión con dos misileras. ¿Qué más? Yo lo que digo es lo siguiente. Hay que ganarle una pulsiada a Amalia Granata. ¡Ay! ¡Pensé que me digas! ¡Viene para que lo digas! ¡Qué archivo! Hay que ganarle una pulsiada a Amalia Granata y... ¿Y se la ganó? Y refregarle la alianza en televisión, ¿eh? ¡Ojo! ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Recordále a la gente que no se acuerda. Bueno. ¿Cómo es el tema de la pulsiada y que se la ganó a Granata? Granata era la mujer del ogro. Sí. Y de buenas a primeras aparece Banucci de la nada. Es más, voy a contar una anécdota. ¿De dónde? ¿De dónde? Victoria Banucci tenía que venir a mi oficina a hacerme una nota a mí. Sí. Y había una jornada como la de hoy con piquete. Yo no llegué nunca a la oficina. Entonces mi socio dice, está Banucci acá con la cámara. Ella llegó. Ella llegó. No sé cómo, pero llegó. No hubo protocolo antipiquete que la detenga. ¿Y entonces? Entonces le dije a mi socio, decile que enfrente vive el ogro Fabiani. Que le pase y que le toque timbre. Cuando me quise dar cuenta, abrí el diario y estaba Banucci con el ogro Fabiani. ¿Qué le dijiste? 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 ¿Qué le dijiste el ogro Fabiani? Porque era el famoso más cercano que yo tenía, enfrente lo tenía. Con el ogro Fabiani, jugaba a Lanús y me gritaba los goles por el balcón, de balcón a balcón. Vamos a recapitular toda esta información porque el comienzo a la tarde de hoy fue explosivo. Por supuesto que hemos hecho una pasada por la situación actual en la ciudad de Buenos Aires. Pero, 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 la información que hoy nos trae el compañero Diego Esteves es de lo más explosiva. Y propone, escuchá bien, si acabás de sintonizar a la tarde, propone que habría un acercamiento entre el presidente Javier Milei y Victoria Banucci. Vamos a repasar entonces esta información de último momento. Recién, eh, el compañero Diego Esteves está dando como los argumentos, porque vos decís, Javier Milei con Victoria Banucci no puede llegar a ser, y sí es. Vamos a repasar esos argumentos, Diego. Estoy construyendo ese puente que une al presidente de los argentinos con Victoria Banucci, la modelo y empresaria. Primer dato, vamos a las precisiones directamente. Evento del que participó Milei, donde este rabino lo reconoce. Dime, ¿quién fue invitada a cocinar? ¡Ah! ¡Viene por ahí! ¡No hay nada mejor! ¡Sí! ¡No! Bueno, confirmen luego todos los hombres de este panel. Además, Victoria debe saber... Bueno, un hombre o una mujer, ¿no? Diego, Victoria debe saber las costumbres kosher, que para algunas celebraciones obligan a tener un juego de platos distinto. Bien. Muy bien. No hay nada mejor para conquistar a alguien, sea hombre o mujer... ...que prepararle el caldo gordo. Exactamente. ¡Muy bien! La panza llena, corazón contento. Gracias.